¿Es un videojuego eso? Sí ¿Que tú pintas? Sí, yo no tengo miedo Hay varios, hay varios Hay varios ¡Voltea para tomarte una foto! ¡Maya, qué bonito! ¡Qué lindo, ¿no? Mira Y mira arriba quién está Este tiene tronco ¡Wow! 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 ¡Vamos! 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 No, no tengo miedo a ver Pero vamos... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!